Atletas barranqueños se preparan para el torneo nacional en Barranquilla. Bueno, el fin de semana 16 atletas de Barranca Bermeja estarán representando a Santander en el campeonato del talento del atletismo colombiano, regional, Caribe y Centro Oriente. Esperamos que nuestros atletas den lo mejor de sí para clasificarse al nacional, que será en el mes de septiembre en la ciudad de Bogotá. Los atletas se han preparado de la mejor manera. Ahora creemos y sabemos que darán lo mejor de sí para que puedan clasificarse a este evento. Son cerca de 15 atletas del municipio, los cuales buscarán un buen número de medallas. En el tetratlón la prueba consiste en 80 metros vallas, lanzamiento de pelotas, salto alto y 600 metros planos. Pues la verdad, pues sí es como ya el nivel es más grande, ya es otro nivel la verdad, porque es a nivel de Colombia, entonces pues eso ya es, entonces pues sí, ahí preparándome bien y entrenando. Son varias las categorías donde participarán estos jóvenes del puerto petrolero. La categoría sub-14 y la categoría sub-16. Barranca Bermeja aportará con una cuota a la delegación santandereana de 16 niños. Los trabajos los realizan en el estadio Daniel Villa Zapata, bajo la coordinación del profesor Diego Saavedra. La verdad no es fácil, pues porque hay que practicar duro, ya que no hay competidores fáciles. Siempre uno se tiene que exigir bastante en cualquier competencia. Los atletas viajarán a Curramba el miércoles y las competencias se iniciarán el día jueves y durante el fin de semana.